Bueno, lo que ustedes describen es lo que sucedió a partir del día de ayer, se conoció alrededor del mediodía, hora parisina, la situación, lo que había acontecido en Rosario y rápidamente también la pregunta tanto de los periodistas deportivos, que fueron los primeros que tenían la información, pero después de las autoridades, periodistas que siguen cuestiones policiales, preguntaban qué sucede en la Argentina, esto es realmente así, qué pasa en Rosario, empezó a haber, obviamente, llamados con respecto a cuál va a ser la seguridad de Messi aquí en París, en su vida habitual, así que muchos interrogantes y la preocupación que fue creciendo Antonio con el correr de las horas. Y si bien, hay que decir, no hay montado un operativo particular para Messi, que esta mañana fue como todos los días al entrenamiento que es habitual, frente a lo que va a ser el cotejo este fin de semana, frente al Nantes, bueno, lo cierto es que estamos frente a un Estado, o este es un Estado de absoluta vigilancia con atentados terroristas, situaciones muy particulares, por lo cual, de oficio, ayer los portavoces del Ministerio del Interior nos decían que se va a investigar no solamente lo que suceda o lo que pueda suceder aquí en París, sino también si estas amenazas que se hacen de la Argentina, bueno, tienen algún correlato en la justicia francesa. Después, yo lo que no sé es, ¿va a venir Messi a la Argentina? Tiene que venir, 23 y 28 son las fechas. ¿Por qué tiene que venir? ¿Por qué tiene que venir? No, bueno, primero porque tiene un compromiso con la selección argentina. Está bien, pero si vos tenés una amenaza, una narco amenaza, donde te metieron 14 disparos en una sucursal de un negocio de tu mujer, de la familia de tu mujer. Ahí es una... Con todo el dolor del mundo no tiene por qué venir, puede venir. A ver, no, obviamente, no es que está obligado, pero es una decisión muy personal de él. ¿Desde el club nada, no, hasta ahora? No, oficialmente nada, ¿sí? A la custodia o a lo que son las acreditaciones, tanto de prensa, todo lo que es la vida habitual, se vio un poco más que complicada, porque obviamente comenzaron a llamar los periodistas, las guardias en distintos lugares se incrementaron, así que hay una cuestión de primar sobre todo la seguridad y la privacidad de la familia Messi y del resto de los jugadores. Ha habido situaciones, obviamente, de robos, en las casas, obviamente, de muchos de los jugadores, uno de ellos también de María, por lo cual se han incrementado, por lo menos, los primeros resguardos a todo lo que es la integridad del equipo. Una salvedad, cuando se hace, tanto en Europa, por las leyes de seguridad, o lo mismo uno hace en los Estados Unidos, una amenaza de muerte, de oficio actúan las autoridades, porque para, digamos, para la justicia francesa, para el país, Messi vive aquí. O sea, la amenaza corre para una persona que es residente francés. Por lo cual, repito, de oficio, por más que no haya una, digamos, un pedido o una formalidad por parte de la familia de Leo Messi, bueno, la justicia se tiene que poner a trabajar, o la policía, en este caso, la Gendarmería Nacional y la Policía Nacional tienen que ponerse de oficio a saber qué verdad tiene esto, porque aquí una amenaza de muerte, si yo le hago a cualquier persona, me valen directamente cinco años de prisión. Es decir, que en este momento, en Francia, está trabajando la justicia por la amenaza a Messi, porque es un ciudadano que vive en París. Más allá de ser Messi, ¿no? Exactamente. O sea, de oficio, los portavoces del Ministerio no te lo confirman, no lo dicen, incluso tiene que ver con el sistema de seguridad y la ley de seguridad que tiene este país, no lo van a confirmar, pero los portavoces, y tanto también cualquier abogado que puedas consultar, va a decir que si se hace una amenaza de narcos, a ver, no es una amenaza de alguien que te ha llamado y te voy a matar, revuelveme esto, sino que hay antecedentes y una situación que ellos ya entienden, se ha desbordado en una ciudad, en este caso Rosario, en Argentina, bueno, de oficio tienen que investigar, porque imaginemos si ocurriera, que no va a ocurrir, está clarísimo que no va a ocurrir, pero que si ocurriera algo, bueno, obviamente, en este caso estaría en tela de pucio todo el sistema de seguridad y justicia de Francia. Juan, vos decías que lo hace en custodia al entrenamiento habitualmente, porque a mí la verdad me parece raro incluso que se maneje o con poca custodia. No, él habitualmente se maneja con custodia, custodia privada, o un cliente puede ser, digamos, no sé exactamente si es contratada hacia la policía de aquí de París, pero generalmente tiene dos personas, un auto que lo siguen, depende mucho de las circunstancias, obviamente si el operativo de traslado es un operativo en un bus del PSG, esto no es necesario, pero generalmente la familia Messi con mucha sobriedad, como la mayoría de los jugadores, se mueven con custodia privada o de la policía de aquí de Francia. Por lo visto y por, digamos, la crónica de esta mañana, todo ha sido por lo menos una absoluta sobriedad, incluso las imágenes que se vieron del entrenamiento, se lo veía totalmente distendido a Lionel Messi, es decir, nada ha cambiado de la virtualidad, pero insisto en esto, por oficio, tanto la justicia, la policía de justicia aquí francesa, como la fuerza de seguridad, inteligencia, bueno, es el astro del fútbol mundial, ha ganado una Copa del Mundo, está en el equipo más importante de Francia, obvias razones que esto no ha pasado desapercibido, incluso en el gobierno de Francia, no estoy diciendo que el señor Emmanuel Macron haya tomado algún tipo de interés en particular con este tema, pero que el gobierno, bueno, ha tomado la escala que incluso llega de la República Argentina.